¿Qué es un trabajo conjunto entre el municipio de Florencia y el departamento del Cauca? Inversión en la zona rural del municipio de Florencia para darle mejor calidad de vida. Nueve placahuellas que se ven reflejadas en un trabajo conjunto que mejoran las condiciones de vida de los habitantes de la zona rural de Florencia. Mediante los recursos del Sistema General de Regalías vemos cómo se han invertido de la mejor manera. Muy importante, le agradecemos especialmente al gobernador Oscar Campo porque realmente ha mejorado la calidad de vida de muchos de nuestros campesinos en la movilidad, ya que eran vías que en tiempo de invierno eran de difícil acceso y difícil transportarse. Hoy en día ha facilitado todo este movimiento de toda nuestra gente del campo.